Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Fue ante las cámaras de primera mano que el hijo de Joan Sebastián fue cuestionado por cómo Maribel Guardia ha afrontado el fallecimiento de su hijo. José Manuel respondió que él admira porque él aún no supera lo que sucedió y constantemente se pregunta por qué su hermano murió y qué pudo haber hecho él para evitarlo. Todavía no lo asimilo, todavía me pregunto por qué, cómo y si hubiera qué se pudo haber hecho. Que no, que sí, que esto es parte del proceso de los que quedamos vivos. Al hablar acerca de su propio proceso, la reportera tocó el tema del video en el que supuestamente puede verse el cuerpo de Julián en la funeraria antes de ser incinerado. José Manuel respondió que no usa sus redes sociales por ahora para vivir su duelo tranquilo, pues prefiere no ver publicaciones relacionadas con la muerte de su hermano precisamente por su dolor. Yo he estado completamente alejado de las redes sociales por salud mental, no quiero ver nada, no quiero leer nada. No quiero, estoy de luto, como debe ser. Además de confesar que vivir sin Julián no es fácil, pero sus recuerdos lo hacen más llevadero. Pese a que no tenía la mejor relación, es doloroso. La vida continúa, duele, hay que aprender a vivir sin él, eso es lo más difícil, lo más duro. No sé si se pueda encontrar resignación definitivamente, creo que hay que abrazarse más a los recuerdos. Compartió puntualizando. No cabe duda que José Manuel Figueroa no puede superar la muerte de su hermano. Mencionando que eso le ocasiona tener un dolor muy grande en el corazón. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita para que estén informados. Express Noticias, tu canal.